¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Que venga Abel! ¡Nexus! ¡Gienko! ¡Y Célula! ¡Ahí está! ¡Gienko! 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 ¡En 3, 2, 1! ¡Dófera, bro! Tengo modo Destruction, go, busco los Bills, así te lo corro yo, también busco los Bills, tener una house con Gates como Bill Gates, así te lo corro yo, sí, te deleteo como la ulti de Baker, groupie de mierda, espero que estos técnicos las entiendan, porque son una mierda, watch out y estoy en la selva. De la esquina mueren los gatillos fácil, hermano, trata de hacerlo, no podés mirarme, quisiste escribirme y no pudiste persuadirse o recibirte. Hermano, estás diciendo boludeces, así no te vas a llenar la panza, en mi barrio mueren los gatillos fáciles por culpa de nosotros y nuestra sed de venganza. Hermano, así de simple, ustedes quiebran la balanza, vos de modo Destruction, go, hermano, yo destruyo a mi yo de anterior, hermano, el antes de ayer ya no es como hoy, pienso en las verdades, después los cupones en el microfón. Ok, 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 no, no sos Bill, sos alguien Bill como Bill entrando en pizza gay, o sea, no podés ganarme a Gay, quizás que son muy buenos, pero no podés clavar un push-ray, los locos dicen que rapean mucho y no la saben rapear, dicen que son los mejores de Kemi y no la pueden clavar. Hablaste en la calle y nunca te hablan nada real, nota mental para ustedes, no mirar el marginal. ¡Oh, sí! Así lo digo yo, te pensás que sos Freud, procrastiná. La batalla está acá y otra mirá, sin mirá la otra mitad, otra calamidad. Este te corta la mitad, prima galáctica. Este que te lastima son las lágrimas de Nastiana, hermano, yo te saco acá, la es como el imperio de Nastiana, es en Argentina. Hermano, trata de hacerlo, se te caerán las lágrimas, así es como Pedro y trata de hacerlo, yo puedo desde izquierdo. Hermano, me están grabando en High Definition, te dejo en una dimensión de WandaVision, tratá de hacerlo, hermano, así te saco de su micro, 16 maneras de agarrarlo y desahogarlo. Hermano, lo tuyo es perder el enfoque, normal que yo te sofoque, te graban en High Division, eso no te lo respondo porque es re de mediocre. Hermano, no me importa la pantalla, mucho menos el enfoque, yo los corro, ustedes dicen boludeces, yo me lo ahorro. Hermano, quedan como burros pidiendo socorro, yo mientras tanto me encurro, me mojo el morro. Tiempo, 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 bravo. Ok, muy bien paciencito. Sexta batalla, octava de final, bravo. Salud. Jurado, haz la cuenta de 3, 2, 1. Y hay réplica entre Abel y Jenko. Corta la bachada, bravo. Estamos entonces, 4x4, 3 entregas de réplica, así o qué. Ahora sí, 4x4, 3 entregas, 4x4, 3 entregas. ¡Con el pano al aire, misión King Pro, qué pasa, no lo creo, güey! 3, 2, 1. Alguien que viene a arrancar, quedate en tranca, acá te va a costar, te va a quedar la mente blanca. Tengo pelota como blanca de King of Fighters, yo el King of Cypher, vos un virgo antes. ¿Cuántas referencias? Ese es tu juego, alguien que tiene miedo, alguien que no sabe cómo decir yo puedo. Tengo la mente blanca desde luego, tengo la mente blanca para poder recordar el luto del griego. Sí, con la mente blanca, el blanco puesto en la mente, yo con el blanco puesto en la frente. Así te lo digo yo, vos no sos oponente, sos un topo top entre todos los dos. Digo, sos un topo prepotente, alguien que tengo enfrente, se creó omnipresente, pero nunca se ve un presente. Y no, y no, y no, no tenés disparos, no, solamente sos un blanco disparando en el black ops. Yo no soy un omnipresente, rapeo y te abuse como si hubiese un omnipresente, tercera persona omnisciente. Si lo digo yo desde siempre, este es el reciente, te pegué como se recibe. Nada es del margen, no es un alien, solamente dice que los captan platos, el freestyler. El loco lo raptan los aliens porque es de élite, es como Carmen, se tira un pedo y le salen satélites. Tiempo, 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 bro. Ok, jurado, a la cuenta de 3, 2, 1. Una réplica, bro. Réplica, 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 bro. 4, 1, 2, 1. Si me recuerdo de encima metí en tu juego, metete en el mío, aunque te sea difícil y se te haga desafío. Me siento un marihuana porque vivo entre líos, un marihuana Ainti, estos son señales del cultivo. Aquí te vas a hacerte el cultivo, hacéte el cultivo, que yo soy un fugitivo, no frugívoro, un cazador cultivo. Así lo digo yo, no te pensás que quemás María como jamaiquino, te María y te duele el quino Sos tu cazador furtivo, sea alguien deportivo Alguien te quiere matar animales sin un motivo Alguien te quiere un premio y quiere estar consagrado Acá tenés los cuernos, pero acá está tu venado Yo soy un cazador furtivo, agarro el micro, dejo el micro ocultado Yo cazador furtivo, más de nico furtado Así lo digo yo, todo confundido Quedás vos adormecido ¿Por qué no le pones garra? Todo le rezan a Diosito para no estar tristes Encerrados entre cuatro barras Yo pa' el Violeta Parra, siempre poniendo garra Tranquilo, un yankee, si no un chupanqui con la guitarra Yo no quiero un barra de Violeta Parra Yo me quiero costar una strike parra a base de párrafos Jugar contra mí es un guardar song Yo soy el fighter, vos Violeta Parra, me falta probar Yo solo sea alguien deprimido Alguien que a la vida no pueda encontrarle Ni un poco de sentido A ver pa' que lo entiendas en la pista Sos el jefe final Sos un niño enfrente del mejor angeletista Chibé, chibé, chibé Este gato es el Icarpov Que vos sos el nenito y gato Yo entro corte a Natalie Carpov Sí, te rompo y te mato con el mic A ver ración lo que di Y se terminó Así que no consistí aquí No se terminó Mejor ser el color topajero Es el rap de tecnicero A todos puede ser que les suene sincero Solo vendiendo humo este rapero Le vende tanto humo Que genera otro efecto invernadero Pero si cerraba yo, eso fue Efecto sigue en el chib en el pajero Y esas que se reciben después labura del cajero Yo estoy rebolado, soy otro viajero Tiempo, 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 bro Tiempo, tiempo, hermano Vamos entonces, última red Vamos, ok A la cuenta de 3, 2, 1 Vas a ver, aplausos para quien Vas a ver, fuerte, fuerte Tiempo, 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 Gracias.